Muy buenas a todos, aquí está Skolman en un nuevo video de Black Desert. Esta vez vamos a avanzar con el tomo número 5 de La Luna Vieja o el tomo número 3 del Heraldo. Y afortunadamente les puedo decir que está un poco más sencillo de lo que era realizarlo hasta hace poco tiempo. Así que vamos a ir empezando con el desafío número 1. Para el primer desafío tenemos que venir a esta parte del mapa, a los bandidos de Gajás, a hablar con el administrador del nodo, Rafa, ponen misiones y van a aceptar esta que dice tiempo limitado, bandidos. Aceptan la misión, le dicen que ya estamos listos y posteriormente van a tener 5 minutos para matar un total de 250 enemigos de esta zona. Y con esto lo habrían desbloqueado o finalizado y van a obtener el beneficio de más 1 de defensa a todos los personajes o un punto de DDP. Bueno, ahora vamos a realizar los siguientes desafíos del diario de aventuras. Para esto es bastante importante de ser posible que lo hagan con un unicornio. Por eso es que yo les recomendé en la guía de primeros pasos y en otros videos que elijan este caballo, ya que tanto para el diario de Bertali como para este diario de aventuras va a ser una ayuda. Si no tienen el unicornio pueden intentar realizar esto con el camello, que se saca acá con Bocho. Y tenemos que venir acá con el encargado de almacén Tabu, para poder aceptar una misión que nos va a pedir ir para el desierto. Como tenemos que ir para el desierto, como ustedes deberían ya saber a esta altura del juego, ocupan una brújula, una brújula del explorador, que la pueden realizar con lo que sería componente de brújula que lo pueden comprar del mercado. Compran tres, los ponen en el inventario, quitan el orden automático y los combinan, para poder crear la brújula del explorador ancestral, que básicamente les va a permitir ver su ubicación en el desierto. Otra cosa importante es que actualmente cuando grabo esto, ustedes pueden ingresar al lugar que nos van a pedir entrar, que es Istria, por esta grieta. Entonces, bueno, tienen varias posibilidades, si su caballo es más o menos rápido y tiene un unicornio, pueden venir directamente hacia este sector. Otra estrategia que podrían hacer es buscar un portal de Istria en algún lugar del mapa, supóngase que está al lado de Nagas un portal de Istria, y cuando lo encuentren, se vienen hasta el baúl, activan el tiempo limitado y van hacia el portal. Yo lo que voy a hacer es el camino más largo, voy a ir recto para ver cuánto tiempo tarda, creo que no hay problema, y también actualmente van a poder distinguir los portales, perfectamente, los que salen del desierto, si no es que salen algunos se los muestro, ya que los portales ahora, si son totalmente negros, son para el lugar de Ackman, y si son con un borde dorado, son para Istria. Vamos a hablar entonces, para el segundo desafío, con Tabu. Ponemos misiones, y aceptamos esta misión que hice tiempo limitado. Bueno, aceptamos, le ponemos a conversar, le decimos que estamos listos, y nos va a pedir hablar con un NPC que se encuentra dentro de las ruinas de Istria, como pueden ver en la misión que tenemos a la derecha. Y nos dan 5 minutos para hablar con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dirigirnos por este lado del desierto, todo recto, hasta esta grieta, vamos a bajar y vamos a ingresar a Istria. En el camino es posible que encuentren algún portal. Si encuentran algún portal que tiene el borde amarillo, ingresan al mismo, se ponen encima, y los va a llevar con una pantalla de carga hasta Istria. Miren, por acá a lo lejos podemos ver un portal para que vean cómo son. Acá tendríamos un portal, ven, y este que no tiene ningún borde amarillo, sería de Ackman, o sea que ese no nos serviría. Si encuentran uno con un borde amarillo o un dorado, sí que les va a servir. Vamos a bajar por acá. Bueno, acá presten atención, pues tenemos que tratar de bajar sin morir a la grieta esta. Se hace por el lado de la izquierda, vienen por acá, bajan por el lateral izquierdo, avanzan todo recto, vamos por acá, van a encontrar un NPC en la entrada, el arqueólogo, y acá tienen que bajarse porque si entran con el caballo se va a morir por lo menos de momento. Entran y acá está a ver, acá está a ver, ven. Nos ha sobrado más o menos un minuto, tampoco tengo un unicornio subido al máximo, así que no es el mejor del mundo. Así que bueno, hablamos acá, y entregamos la misión para poder completar el desafío. Y bueno, con esto habríamos terminado lo que sería el segundo desafío, que nos va a dar 5 de estamina máxima. Y posteriormente van a tener que dirigirse, usando la brújula, hacia este lugar que se llama Santuario del Peregrino Obediencia. Bueno, ahora vamos a avanzar con la tercera página de este tomo, y básicamente tenemos que venir, como decía, al Santuario de Obediencia, aceptar una misión, y después nos van a pedir que visitemos los principales santuarios del desierto. Vamos a empezar justamente por este lado de obediencia, vamos a ir luego aquí hacia abajo, hacia el que dice abstinencia, luego vamos a seguir bajando al que dice sinceridad, luego al que dice humildad, luego al de pureza, luego al de generosidad, y por último al de ayuno. Para esto obviamente que sería ideal hacerlo con un buen camello o con el unicornio. Así que bueno, hablamos acá con esta persona, vamos a la parte del tiempo limitado, y le ponemos que estamos listos. Y bueno, en este caso nos dan 15 minutos, que es bastante tiempo, pero tampoco es una locura, así que apenas pongan que están listos, lo que van a tratar de hacer es salir de acá, e ir apuntando más o menos con el mapa, que la flechita de su personaje vaya hacia la zona que quieren ir. Por ejemplo, yo quiero ir hacia abstinencia, así que más o menos sería hacia esa dirección, pueden verificar con la M y el mapa, y vamos hacia allá. Acá estaremos llegando al santuario de abstinencia, va a ser esta estructura, la pueden siempre ir verificando con el mapa, y todo lo que hay que hacer es hablar acá con el administrador. Apenas le hablen, es como el primer tomo, la primera página del primer tomo, se tacha y tienen que ir al siguiente. Apuntamos ahora hacia el de sinceridad. Acá estamos llegando al santuario de la sinceridad. Nuevamente hablamos con el administrador, que siempre está en la parte del centro del santuario. Conversar. Listo. Ahora vamos a ir por acá hacia el de humildad. Acá estamos en el de humildad. Y vamos al de pureza ahora. Acá estamos en el de pureza. Hablamos. Y ahora vamos hacia el de generosidad, que está más o menos cerca. Acá estamos llegando al de generosidad. Hablamos. Y se supone que por último tenemos que entregar acá en el ayuno la misión. Y aquí estaríamos finalmente en el santuario del peregrino del ayuno. Y bueno, como pueden ver, sobra algo de tiempo. Depende del caballo que tengan o el camello, cuánto les va a sobrar. Básicamente acá entregan la misión. Y entregando la misión habrían completado la tercera página, que también les va a dar 5 de estamina máxima. Y bueno, finalmente el último desafío del tomo, el número 4, va a consistir en hablar acá con el rey de Valencia, el Zahazad Neser. Y vamos a tener que hacer un recorrido, que inicialmente lo podemos hacer por el desierto con un camello o unicornio, y usar un mapa del aventurero hasta el bazar. O seguir todo el recorrido con el unicornio, que es lo que voy a hacer yo. Entonces la cosa es que en el bazar pueden cambiar del caballo, y pueden dejarse preparado acá un caballo rápido, porque van a tener que ir desde el bazar hasta Calphion. Van a tener que recorrer todo eso. ¿Y qué cosa especial tenemos que hacer en el recorrido? Bueno, vamos a tener que hablar con el líder de Altinova, el líder de Heidel, el líder de Velia, el líder de Calphion, y a entregar con el heraldo. Así que bueno, lo vamos a mostrar. Primero que nada tenemos que hablar acá con el rey. Misiones, tiempo limitado. Y como siempre le ponemos conversar y que estamos listos. Hablamos con Neruda Shen. Hablamos ahora con Crucio Domongard. Ahora hablamos con Bartali. Venimos ahora con Hernán Fresio. Y nos queda regresar con Rubin. En el tiempo restante. Hay que regresar con Rubin. Que saben que está por esta parte para poder entregar la misión. Y entregamos finalmente con Rubin. Y bueno, con esto tendríamos terminado el último desafío. Por cierto, ahora en un momento les voy a mostrar los jefes donde están. Por si no los conocen o les cuesta ubicarlos. Disculpen que lo haya hecho así rápido. Pero como era una prueba de contratiempo. Y he tenido algunos problemas para poder completarlo. Por algunos crasheos del juego. Lo he hecho de esta manera. Y obtendríamos por este tomo 10 de estamina máxima. Y algo adicional que es que se nos habilite el siguiente tomo. El último del heraldo. Número 4. Y el 6 de la luna vieja. Para los líderes, miren. Para el de Calphion. Si usted le da un clic derecho sobre el icono de Calphion. Los va a dirigir al líder. De acuerdo que lo mostramos hace un momento. En el caso de Belia pasa lo mismo. Aparte de Artarii es muy fácil de encontrarlo. Y en el caso de Heidel también sucede lo mismo. Ahora, para el caso de Altinova. Va a estar en un lugar específico. Aunque le pongan Altinova. Normalmente no les va a marcar el líder. Sino que está como en una torre que está por este sector. Entonces lo que yo les voy a recomendar es que vengan a esta puerta. A esta puerta que está en la entrada. Fíjense bien. A la derecha del baúl sería la puerta. Acá estamos en la parte que les digo. Lo que hay que hacer es venir por este camino. Subir por acá. Tomar el de la izquierda. El de la izquierda de nuevo. Avanzan. Y van a encontrar una escalera. Suben la escalera. Completa. Pasan por este portal y suben esta escalera de madera. Por acá, ven. Siguen subiendo. Y van a encontrar esta casa. Y en esta casa está justamente Neruda Jen. Y con esto habremos terminado el tomo número 5 de la Luna Vieja. El 3 penúltimo del heraldo. Y disculpen por algunas desprolijidades que he tenido en este video. Pero lamentablemente me costó mucho grabarlo. Porque se cerraba o se rompía el juego. Y iba perdiendo las grabaciones o parte de las mismas. Así que lamentablemente no ha quedado tan bien como los otros. Igualmente agradecería si pueden dejarme en los comentarios. Si el video les ha servido igualmente. O en qué parte se han quedado trabados. Hasta el siguiente tomo. Muchas gracias por haberlo visto. Se despide Juanma y nos vemos. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.